hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo os muestro muchísimas combinaciones de ropa looks y outies con blusas y camisas de distintos estilos y colores diferentes formas de combinarlas con pantalones con faldas aquí vemos una blusa camisera blanca con un chaleco aquí vemos una jeans o de mezclilla seguro que tenéis muchísimas blusas y camisas en vuestro armario pues inspirados a crear nuevos looks y nuevos outfits con ellas las blusas estilo camisero no pasan nunca de moda siempre se van a llevar y siempre te vas a ver bien con ellas aquí vemos una de cuadros por ejemplo que la lleva estilo chaqueta las blusas en ocasiones las podemos llevar abiertas sobre un top o una camiseta y también quedan muy bien la clásica camisa blanca imprescindible en todo fondo de armario la vamos a poder combinar prácticamente con todo y llevarla en todas las ocasiones otra blusa camisera en color verde preciosa combinada con una falda de flecos da un aire muy festivo al look para salir una noche a cenar o algún acontecimiento en que queramos vernos muy arregladas igual que tenemos que tener una blusa camisera de color blanco en nuestro fondo de armario también es muy interesante tener una blusa camisera de color negro una de rayas tan en tendencia este 2022 se han llevado muchísimo también hemos visto mucho y vamos a seguir viendo las de seda o satén una blusa de seda o satén da un aire muy elegante y sofisticado al look una blusa animal print en este caso de estampado de cebra las podemos llevar tanto por dentro del pantalón o la falda como por fuera como más nos gusten o bien un trozo por dentro y otro por fuera que también está muy en tendencia los looks y outfits son muy sencillos muy casuales pero al mismo tiempo puedes comprobar que muy elegantes y glamurosos esta de rayas de color rojo sobre unos jeans aquí vemos como os decía antes que podemos llevar las blusas por dentro por fuera o semi la que acabamos de ver llevaba solamente un trozo por dentro y todo lo demás por fuera un día te apetecerá llevarla por dentro del pantalón o la falda y otro día por fuera al menos a mí me pasa la misma blusa en ocasiones las llevo por dentro y en otras ocasiones las dejo por fuera también las hemos visto muchísimo este 2022 anudadas un look también muy sencillo pero muy muy elegante el bolso y los zapatos rojos dan mucha elegancia y distinción al look según tu cuerpo o tus gustos las puedes llevar más entalladas o más holgadas como mejor te queden, mejor te veas y más te favorezcan eso ya va a tu gusto las imágenes son como siempre os digo princesas para inspirar no para copiar al pie de la letra si veis alguna blusa muy ceñida en algún look podéis recrearlo igual con una blusa parecida que sea más holgada y os favorezca más la combinación del azul y amarillo muy muy en tendencia el blanco con el naranja también queda muy elegante bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordad cuidaros, cuidaros muchísimo princesas gracias 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 gracias